Música Yo nací en Tórquins, provincia de Buenos Aires, cerquita de Bahía Blanca, en la zona donde está la Sierra de la Ventana. Me crié en el campo, muy cerca del pueblo, a 10 kilómetros, pero me crié en el campo. Mi papá tenía una porción muy pequeña de tierra, 100 hectáreas, que en aquella zona es mucho, y tenía cabaña de cría de corridel, que son ovinos, algunos de los cuales los mejores están tradicionalmente en la Patagonia. Soy la mayor de una familia que tiene tres mujeres. Yo fui a escuela rural, a una escuela que se llamaba Número 10, en el paraje de la famosa estancia donde aparecen los fantasmas. Hay una estancia muy grande que, digamos, por contraposición se llama Estancia Chica, que está sobre la ruta 76, a mitad de camino entre Tórquins y Sierra de la Ventana, que tiene un enorme parque, y allí hay un castillo muy bonito, hecho por la familia de Barry Tórquins, y ellos, bueno, tienen toda una tradición en ese castillo, que parece que, como siempre, aparece algún muerto que va arrastrando cadenas por algún lado. Y bueno, en ese mismo lugar, a 400, 500 metros, funcionaba la escuela 10, que se llamaba, que es donde yo hice mi escuela, buena parte de mi escuela primaria. Mi papá me llevaba y me iba a buscar, todos los días con el rastrojero. Y por medio de caminos siempre juntábamos, digamos, en las tranqueras de los vecinos, diferentes compañeritos. Y en quinto grado, mis padres decidieron ya llevarnos 10 kilómetros para el otro lado, que es donde está el pueblo de Tórquins, y fuimos a un colegio religioso. Cuando terminé la secundaria, dudé mucho, porque me encantaba abogacía, de hecho, es medio como mi vocación frustrada. Y bueno, mi intención era ir a La Plata. Fui a La Plata en una oportunidad y era la época de gran efervescencia dentro de la universidad. Había grupos, era la época que había grupos armados. Y bueno, se me ocurrió contarle a mi mamá y a mi papá que en esa primera reunión en el claustro nos pidieron que nos tirábamos todos cuerpo a tierra y se estaban por tirar tiros de una punta a la otra del aula. Y nunca más fui a La Plata. Entonces, como me gustaba mucho enseñar también, y de hecho, en buena parte de la secundaria me la pasé enseñándole a mis compañeros, siendo de maestro particular, me fui a Bahía Blanca y ahí me recibí de docente. Yo había comenzado a trabajar en las escuelas primarias de la zona, era bastante difícil en aquella época, así que trabajé en escuelas rurales. De hecho, cuando me casé, estaba trabajando en la misma escuela número 10 donde estudié, en el campo. Cosa que fue maravilloso porque una acogida bárbara de parte de la propia gente. Muy lindo, muy lindas épocas. Y para aquel tiempo, nosotros, cuando nos casamos, teníamos acá en Madryn un primo, se había casado con una prima mía, que trabajaba en Aluar, Jorge Svirch, a quien recuerdo con enorme cariño. Y entonces nos había contado de esta experiencia de Aluar, y cuando el que era mi esposo, Mario, se enteró que en Bahía, estaban buscando gente para venir a trabajar a Aluar en Madrid. En aquella época, Aluar iba a ciudades importantes y buscaba gente. Y en aquella oportunidad, él se presentó a la entrevista y el primero de febrero del 79 hicimos la mudanza. Yo tenía mucho temor de no poder ejercer mi profesión. Y recuerdo, por ejemplo, que ese año, en los primeros días de marzo, veía pasar a los chicos que iban a la escuela 49, la escuela del barrio Aluar, porque vivíamos en el barrio Aluar, y yo lloraba. No le quería mostrar a Mario que sufría por eso, pero cuando estaba sola... Pero sufría porque... Sufría porque se iban todos a la escuela y yo decía, ¿cuándo voy a trabajar? Bueno, resultó que en la segunda semana de clases, una mañana, hoy escucho el timbre, voy a atender, y era el esposo de Ana Arias, Roberto, Roberto, que fue hasta candidato a intendente, así que es una persona conocida. Bueno, Roberto se desempeñaba como profesor de Educación Física. Roberto se encargaba de parte de su propia escuela de ver si localizaba docentes. ¿No había docentes para el profesor? No había... Había tanta cantidad de niñitos y tan pocas escuelas y tan pocos docentes que entonces se encargaban de buscar quienes habían llegado con ese título y preguntaban casa por casa prácticamente. Alguien le dijo, en esa casa hay una docente, y golpeó en mi departamento, en el acceso 55 del barrio Aluar. Y me dice, ¿podrás venir esta tarde a hacer una suplencia? Yo tenía un, digamos, un inconveniente muy grande, y era que Pablo era un bebé, pero tenía unos vecinos maravillosos. Estaban los Broz, estaban los Galván, y Nora Galván, que vivía encima de mi casa, escuchó enseguida que me habían golpeado, porque era un ambiente familiar muy lindo antes, en el barrio Roca era maravilloso, éramos todos de afuera, y entonces nos protegíamos, y nos cuidábamos, y nos queríamos, claro. Entonces, en ese departamento, que estaba justo encima mío, vivían los Galván, y enfrente vivían los Jacob, que eran también grandes amigos, y de hecho nos vemos de vez en cuando, porque todavía vivimos todos en Madrid. Y todos se ofrecieron a quedarse, a cuidar a Pablo, a quedarse con el bebé. Así que bueno, dejé a Pablo y empecé a trabajar. Nunca más dejé de trabajar. La verdad es que, desde el primer día que vine a Madrid, me pareció maravilloso. Lo que más me llamó la atención era el mar. Yo no había vivido nunca cerca del mar. De hecho, siempre digo que fui una bendecida por la mano de Dios, en el sentido de que yo abría las ventanas de mi casa en el campo, y veía todo el sistema ventana y el cerro de la ventana ahí, enfrente. Y cuando llegué acá, abría las ventanas y veía el mar, el mar argentino. ¿Había nada construido, no? Sí, teníamos esa suerte, digamos, que eran todas calles de tierra. Recuerdo lo que más me impactó del invierno. El primer invierno lo pasamos sin vehículo. Y entonces yo bajaba, por lo que hoy es la Pedro Derbez, hasta la escuela 124, que fue mi primera escuela importante, donde me quedé a hacer largas suplencias, y de hecho trabajé hasta que fui titular en el 82, y veía todos los charcos del borde, congelados absolutamente, del borde de la calle, congelados, en pleno ripio. Eso era nuevo para mí, sí. Y después recuerdo cosas como, por ejemplo, que estando en el patio de la escuela 124, los chicos empezaron a gritar, un pingüino, un pingüino. Fuimos todos corriendo, y se subía del mar el pingüino hasta el patio de la escuela 124. No había prácticamente nada, nada alrededor. Empecé en el 124, en el año 82, el año de la guerra de Malvinas. Yo estaba embarazada de mi hija, y salí titular en la escuela 49. Allí, bueno, empezó mi relación personal y de amistad con María Teresa Larnot de González. Ella fue mi directora, una mujer magnífica, de la que aprendí un montón. Pero allí tuve unas compañeras estupendas. Algunas ya no están, ni no están, ni no están. Tuve una experiencia maravillosa en esa escuela. Me hice de amigos, trabajé en un jardín en el Rincón de los Niños, porque Alicia Laguno era la maestra de jardín de allí, y tenía a su vez un jardín privado. Y entonces me animó a que la acompañara y la ayudara. Trabajé en el Rincón de los Niños también. Y bueno, después, estando allí, yo digo que un poco porque en el año 82, salió una publicación muy interesante del Partido Radical en la Provincia de Buenos Aires, que era un periódico de distribución manual. Y yo lo traje de Bahía Blanca en uno de mis viajes y me encargaron que le entregue a don Manuel del Villar. Yo era afiliada en la Provincia de Buenos Aires, de hecho, partícipe de la juventud en la Provincia de Buenos Aires. Así que yo sabía quién era Manuel del Villar, pero nunca había tenido motivo para contactarme con él. Antes no era como ahora que uno ve a alguien y que golpea la puerta y listo. ¿Cuál era una institución? Claro, entonces me animé con estos diarios bajo el brazo a conocerlo. Y bueno, me cambió la vida porque don Manuel era un hombre extraordinario y muy sensible a las cosas, muy interesado por las personas. Bueno, le llevé esa publicación y ahí nomás me invitó al comité. Y ahí nomás... Ahí entraste en política. Y entonces allí, claro, cuando yo llegué y empecé mis primeras conversaciones, me acuerdo que estaba Aldo Malaspina, que era joven, que se yo, Los Palmas, muy jóvenes también. Y entonces yo contaba las cosas que había hecho. Y claro, yo había hecho cosas. Había militado, formaba parte de la juventud, formé parte de los primeros grupos del Movimiento de Renovación y Cambio en la Provincia de Buenos Aires, que después, bueno, se truncó con el proceso, pero realmente yo había militado. Cuando me jubilé, me empezaron a pedir en la Provincia de Buenos Aires, toda mi familia que está allá, que por qué no te venís, que mira qué lindo acá, te rendiría mucho más tu sueldo, tu salario, y lo pensé, pero no puedo. No puedo. Realmente yo me doy cuenta que yo empecé a sentir a Madryn como propio en mi primera gestión como concejal, en el 87 al 91. Porque yo me empezaba a interesar y a rezongar y a preocuparme y a hacerme mala sangre, como se dice vulgarmente, por las cuestiones del pueblo. Entonces esto ya es que vos sos del pueblo. Y después, porque mis hijos, por ejemplo, son madrinenses, porque Pablo vino cuando tenía un año, así que no tenía un año. Y ellos están bien, estaban bien. Yo estaba, me sentía bien, sentía que tenía amistades, que podía crecer en mi vocación docente. De hecho, acá trabajé toda la vida en dos o hasta tres cargos. Hice carrera en el nivel medio sin tener toda la formación correspondiente al nivel medio. Trabajé en el Instituto de Formación Docente cuando recién empezaba, acompañando a las chicas a hacer las residencias. Yo sentía, digamos, con mi poco bagaje que podía aprender todos los días un poco y que podía crecer como persona. Sentía que había mucho para hacer. Y bueno, me quedé y me encantó quedarme. En general me hace volver mi casa y ahora mi familia, porque yo ahora tengo mi familia, digamos, la que crece, la tengo acá. La naturaleza acá es, todos los días te da una sorpresa. El mar es maravilloso. No puedo dejar de admirar lo que es la inmensidad acá, el viento, los alpatacos, qué sé yo. Esto que es completamente distinto. No me arrepentí ni me arrepiento y creo que no me voy a arrepentir y ya quedaría acá. Gracias a vos. No meygusco. ¡Suscríbete al canal! Gracias.